Bienvenidos a la plaza Bolívar Chávez del estado La Guaira, lugar que en esta oportunidad se ha convertido en el sitio propicio para el Congreso Nacional de Historia. Es por esto que nuestro programa 360 se ha trasladado hasta acá, para llevarles a ustedes todas las incidencias de los historiadores, participantes e invitados de alto nivel que están encontrándose en este sitio para discutir un tema que obviamente es de actualidad. Y es precisamente el imaginario constituido por la historia como una forma de interpretación del presente hacia el futuro. En este sentido tenemos un invitado muy especial. Nos referimos a Ernesto Villegas Poliak, ministro de Cultura de nuestro país. Bienvenido. Gracias Boris, un saludo para ti y para todas y todos. Congreso Nacional de Historia, ¿por qué venir a este lugar? Bueno, creo que no pudo haber sido escogido un mejor lugar que este, no solo por su hermosura física, sino por el simbolismo. Es la plaza Bolívar Chávez y está marcada por ambos referentes históricos esta actividad. Es la decimosexta edición del Congreso Nacional de Historia y el tercer Congreso Internacional de Historia que confluyen en esta ocasión. Lo organizan los compañeros de la red de historia, memoria y patrimonio del Centro Nacional de Estudios Históricos, del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y bueno, con el apoyo, por supuesto, de todo el gobierno bolivariano, particularmente de la gobernación de La Guaira, el titular de la gobernación, José Alejandro Terán, hacía una presentación que habla por sí sola el dato que él mencionaba. Él nos decía que cuando en congresos anteriores se presentaban 80 ponencias, se abrazaban de la felicidad y lanzaban cohetes los organizadores. ¿Cuántos hay ahora? En esta ocasión hay 530 ponencias que fueron inscritas, lo que obligó a extender un día más la duración del Congreso. Esto es una pequeña muestra de una vitalidad cultural que existe en Venezuela porque es la inquietud de los venezolanos y venezolanas que se refleja en la inquietud de sus expertos investigadores, historiadores, por traer al presente temas acuciantes de nuestra identidad. Cada uno de los temas de esa ponencia tienen perfecta pertinencia. Aquí no están, digamos, discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo, temas banales, sino que cada uno de los aspectos de nuestra historia tiene un componente en nuestra identidad. Que si no lo clarificamos, no lo debatimos, no tenemos fuerza suficiente para avanzar con pie firme en los desafíos del presente y en la construcción de un futuro. Por eso, fíjate, en un país como Venezuela, que ha sido sometido a un bloqueo inclemente, una persecución criminal, pues eso en lugar de extinguir la inquietud de sus hombres y sus mujeres, de sus investigadores, de sus expertos, de sus historiadores, más bien ha sido un acicate, más bien ha sido un estímulo. Mientras más no han apretado, más han conseguido que esas inquietudes encuentren causas. Por eso yo estoy muy contento de ver aquí además a compañeros y compañeras profesionales de la historia, militantes de la historia insurgente en distintos países, que se han venido hasta acá, desde Perú, desde Colombia, desde Ecuador, entre otros países que nos han acompañado para hacer este congreso, porque los procesos que aquí se están dando no son exclusivos de Venezuela. El mundo entero está en este momento en un proceso convulso que tiene que ver mucho con nuestra historia como humanidad. Es el fracaso, este momento histórico que vivimos, de esa visión que llama solamente a mirar al futuro sin observar el presente y mucho menos el pasado. Ese borrón y cuenta nueva que pedía Barack Obama, que realmente lo levantan como bandera quienes pretenden más bien prolongar los lazos de explotación, de dominación, de hegemonía, de vasallaje, de colonización. Las nuevas formas de colonización que este fenómeno adquiere en nuestro tiempo tienen mucho que ver con la desmemoria, con la negación de la historia en su diversidad. Y yo te invito a que a lo largo de esta jornada, Boris, tú como periodista acucioso que eres, pues aproveches la oportunidad de conversar con estos historiadores de distintas latitudes, de distintas partes de Venezuela, de distintas partes del continente, que traen una visión muy crítica respecto de esas formas de dominación que nos han traído hasta el presente, a las convulsiones del mundo que nos toca a nuestras generaciones vivir. Obviamente la ciencia histórica se aboca a descubrir, analizar lo que son los eventos del pasado, pero como usted mismo lo ha dicho, ustedes han lanzado una bandera que es la historia viva, la historia crítica, la historia analítica, y han lanzado también una línea transversal en este evento, que es la descolonización de la memoria. ¿Por qué es importante esto? Bueno, tú sabes que la historia la escriben los vencedores. Y conocemos cómo se llama el hombre que desde el barco mirando a la costa gritó tierra, Rodrigo de Triana, ¿verdad? Pero no sabemos ni cómo se llamaba el aborigen que desde la tierra mirando al mar gritó barco en lengua aborigen. Esa parte de la historia no la conocemos, y más bien no es que no la conocemos, que nos han vendido un relato de esa historia que lo que hace es prolongar las relaciones de dominación. Lo mismo con nuestros abuelos esclavizados del África, ¿no? Que prácticamente tenemos un velo de desconocimiento respecto de sus aportes, de sus realidades, antes de la condición de esclavitud a la que fueron sometidos. De modo, la propia lucha por la independencia, las características de ese movimiento revolucionario independentista que tomó estas tierras a la cabeza, con Simón Bolívar a la cabeza, pues también tuvo ese tamiz que pretendió convertir a Bolívar en algo lejano, de guantes blancos, en una estatua de bronce, de mármol. Chávez tuvo la virtud de traerlo al presente, de traerlo como un ser humano. Y hoy, por ejemplo, estamos en vísperas de conmemorar los 200 años de la batalla de Bomboná, liderada por el libertador Simón Bolívar, en suelo actualmente de la República de Colombia. Entonces, en formación también la Colombia, la grande, la que Bolívar impulsó. De modo, pues, que conocer esos aspectos, desentrañar los misterios que la historia esconde, nos ayuda a reconciliarnos con lo que somos, con mayor fortaleza y con potencialidades para construir un camino verdaderamente independiente para el futuro. ¿Qué es lo que importa? Usualmente uno habla de eventos históricos que ocurrieron hace 100, 200 o 300 años y que quizás, por razones lógicas, uno no pudo presenciar. Pero ha ocurrido la coincidencia de que este Congreso Nacional de Historia ocurre precisamente en el mes en el cual se están recordando los 20 años del Abril Rebelde. Un evento histórico del cual su persona y mi persona fuimos testigos y en buena medida participantes. ¿Cuál es su reflexión a propósito de esta fecha que cruza lo que es este Congreso? Bueno, tú sabes, Boris, que así como Venezuela entró tarde al siglo XX por causa de la dictadura de Gómez, que retrasó mucho el proceso modernizador de su tiempo, pues así como entró tarde al siglo XX, entró temprano al siglo XXI, como decía el Comandante Chávez, porque todo este proceso de insurgencia que hubo el 27 de febrero contra el paquete neoliberal, contra el capitalismo neoliberal, fue pionero en el mundo. Nosotros vivimos antes que otros pueblos lo que después esos pueblos vivirían, en Seattle, en Francia con los chalecos amarillos, en Chile con la rebelión reciente. Nosotros la vivimos temprano en el siglo XX y la revolución bolivariana llegó temprano, fue la primera revolución del siglo XXI y esa realidad es muy importante comprenderla porque hoy día nosotros vemos los acontecimientos mundiales y con la experiencia que traemos nos parece mucho más comprensible las cosas, por ejemplo, el comportamiento de los medios. Hay mucha gente abrumada por lo que están haciendo hoy día las grandes corporaciones mediáticas. Nosotros ya lo vivimos y gracias al pueblo venezolano, a la unión cívico-militar, al liderazgo del Comandante Chávez, nosotros tuvimos un 13 de abril. ¿Usted no cree que Venezuela se encuentra a la vanguardia? Y lo voy a hacer citando un ejemplo clásico. Estaba comenzando la revolución bolivariana y una serie de activistas sociales enardecidos tumbaron la estatua de Cristóbal Colón. Y fue una escala de horror en los medios a nivel internacional de cómo Venezuela tumbaba la estatua de Cristóbal Colón y toda esta historia. Pero luego pasaron 15, 20 años y lo que pasó en Venezuela como una forma anecdótica ahora se ha replicado en todo el mundo. En Estados Unidos, en Francia, en Colombia, en Perú, en Argentina. El derribamiento de estatuas que representan esa historia de los vencedores que muchas veces no es aceptada por los pueblos. ¿Cree usted que a nivel de lo que es la interpretación histórica, Venezuela está a la vanguardia? Sí, ¿cómo no? Aquí hay un movimiento de historiadores. Yo no soy historiador, yo soy periodista como tú. Pero hay un movimiento de historiadores que levantan la bandera de la historia insurgente. Y te aseguro que esa lectura cuestionadora, descolonizadora de nuestra historia tiene en Venezuela un epicentro y sus consecuencias se sienten en el planeta entero. Por eso la demonización de Venezuela. Por eso todos los intentos por estrangular a Venezuela. Porque es un mal ejemplo, entre comillas, frente a las luchas de otros pueblos. Y te voy a poner, a hacer una alegoría con respecto a lo que está sucediendo en Europa en este momento. Nosotros desde aquí tenemos que expresar nuestra solidaridad con los pobres pueblos europeos. ¿Por qué? Porque son pueblos que no tienen política exterior independiente. Nosotros por nuestras luchas, por la resistencia heroica de nuestro pueblo, podemos sostener una política exterior independiente que nos permite dialogar con quien sea, con el diablo si es preciso. Pero esos pobres pueblos europeos, que antes, digamos, eran ciudadanos de potencia, que nos colonizaban. Ahora son colonizados por una de sus antiguas colonias que les impone una política exterior determinada contra los intereses de esos mismos pueblos. Por eso nosotros tenemos que solidarizarnos con esos pueblos y tenemos la capacidad de hacerlo, porque hemos tenido esa experiencia. Te decía que sin el 13 de abril habríamos perdido la batalla del relato. El relato histórico lo ganó el pueblo venezolano con el 13 de abril. Si se hubiesen salido con la suya los golpitas del 11, pues el relato que hubieran ganado es el de ellos. Y entonces habría sido la negación, la clausura, la exclusión de todo el pueblo que ha venido protagonizando estos hechos históricos durante todos estos tiempos y que estoy seguro ahora va a coronar los frutos de esa resistencia, los frutos de esas batallas históricas que le ha tocado librar. Ministro, yo estoy viendo que lo están llamando porque, aunque la gente no lo sabe, usted está escapado de una de las ponencias que en este momento se está desarrollando en el Congreso Nacional de Historia, pero... Contra mi voluntad, porque... Contra su voluntad. No, bueno, de verdad agradezco la diferencia que ha tenido con nosotros. Pero si yo le preguntara a usted, ¿cómo cree usted que va a concluir esta historia de la Revolución Bolivariana? ¿Qué se atrevería usted a vaticinar? La victoria de nuestros pueblos. Los pueblos, como decía Miguel Acosta Sainez, siempre luchan. El 11 de abril, mucha gente se sintió consternada, paralizada, derrotada incluso. El 12 de abril, cuando salieron a disolver los poderes públicos y Chávez supuestamente había renunciado y lo tenían preso y tal, mucha gente de pronto se sintió abatida. Pero muchos que sacaron cuentas equivocadas a partir de esa sensación se olvidaron de un protagonista, que es este pueblo. Este pueblo que es el descendiente de nuestros abuelos y abuelas esclavizadas, esclavizados de nuestros aborígenes, de nuestros abuelos también europeos que vinieron aquí a estas tierras y que sufrieron también los rigores de las iniquidades de la desigualdad social. Ese pueblo es un sujeto histórico que se echó a andar, que está protagonizando con su resistencia heroica y con su construcción creativa en estos tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir. Por eso yo estoy completamente seguro de que al pueblo venezolano solamente le esperan victorias. Con sacrificios sí, con dolores sí, con las heridas que hemos sufrido sí, pero victorias al fin que habremos de celebrar como la reivindicación de nuestros antepasados que también pusieron lo suyo para que nosotros llegáramos hasta aquí. Última pregunta, se lo prometo, última pregunta. ¿No considere usted que los eventos históricos actuales le están dando la razón a Venezuela? Porque hubo un momento reciente de nuestra historia en la que muchos criticaban a Venezuela de por qué están en revolución, por qué hacen lo que hacen a pesar de que la están pasando tan mal, por qué Nicolás Maduro dice lo que dice, pero si uno analiza lo que está ocurriendo recientemente, Estados Unidos viniendo a solicitar un canal de comunicación con Venezuela, el resto de los países europeos metidos en este problemón que se metieron en Europa por su vasallaje a Estados Unidos, pareciera que no era tan así, no era tan equivocado que estábamos nosotros. Bueno, en estos días estaba chateando con Jorge Recio, el fotógrafo herido de bala el 11 de abril, uno de ellos, que yo después entrevisté, pero él me manifestaba esto por un chat, su preocupación porque el belicismo de los medios de comunicación en Europa tiene un efecto y hay muchas franjas de las sociedades europeas que están ganadas a una determinada visión hegemónica de estos medios. Y él me manifestaba su preocupación y yo le decía, bueno, están viviendo su 11. Y él me decía, la pregunta es si habrá un 13. Y yo estoy seguro de que ellos también tendrán su 13, los pueblos tendrán su 13, porque se ha venido abajo, por ejemplo, toda esa justificación de la industria de la comunicación que postulaba ciertas características para el periodismo y que resulta que a la hora del té, a la hora de la chiquita, los manuales de estilo de esos grandes medios, de esas grandes corporaciones, las tiran al cesto de la basura y se convierten en grandes maquinarias de creación de emociones colectivas. No están informando, sino creando indignación. Eso lo vivimos nosotros el 11 de abril del año 2002, una cantidad de medios cartelizados que no les interesaba la verdad, sino la creación de una indignación nacional que justificara un plan golpista. Por eso, cuando se concreta el plan golpista de Carmona, muchos, incluso opositores, que marcharon incluso contra Chávez, se declararon utilizados porque ellos no habían marchado para eso. Y eso es lo que hacen los poderes fácticos en las sociedades, que manipulan la indignación, la sensación, las emociones del público consumidor de información y montan planes. Aquí, por ejemplo, cuando la quema de la yebuda humanitaria, ¿te acuerdas? Que pretendieron endilgarse la batalla de los puentes. Se veía claramente que el fuego había venido del lado colombiano, pero los medios mantuvieron el relato de que había sido Nicolás Maduro quien quemó la yebuda humanitaria porque querían crear una conmoción alrededor del tema que justificara un plan de derrocamiento del gobierno. Cuando no se dio, salió el New York Times a decir, caramba, hemos investigado y si es verdad, la cosa la quemaron desde Colombia. Ya sabemos cómo se comportan el que es picado de culebra cuando ve un bejuco brinca. Y nosotros vemos el comportamiento mediático transnacional y sabemos que eso ya lo vivimos aquí y no nos pueden caer a coba. Bien, ustedes lo escucharon, Ernesto Villegas, que muy amablemente ha respondido nuestras preguntas en el marco del Congreso Nacional de Historia, que el día de hoy está comenzando en el estado de La Guaira. Ya se puede ir, ministro, porque ya el equipo de protocolo está corriendo para llevárselo otra vez a una de las empresas. Gracias, Boris. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa en nuestro programa 360, pero al retorno vamos a continuar entrevistando a los invitados internacionales que están presentes en este Congreso Nacional de La Guaira. Ya venimos de La Guaira. La Guaira Y continuamos en nuestro programa 360 desde la bellísima plaza Bolívar Chávez de La Guaira. Un sitio que a esta hora ya refresca mucho el viento marino y se puede apreciar lo que es esta belleza que tenemos a nuestras espaldas, lo que son las banderas, lo que es el mar y lo que es este bonito espacio rescatado por la revolución bolivariana y mantenido, por supuesto, por los líderes revolucionarios de esta zona de nuestro país. A continuación vamos a tener una invitada muy especial en esta parte de nuestro programa 360. Ella hace aproximadamente 10 minutos pronunció un encendido discurso en el cual abogó por la verdad histórica y el análisis real de los hechos pasados que muchas veces fueron solellados por el sistema educativo y el dominio de la burguesía y de los poderes imperiales. ¿A quién me refiero? Pues bien, a Pilar Roca, quien viene desde PUC y se encuentra como invitada internacional en este Congreso Nacional de Historia de Venezuela. Bienvenida. Bueno, muchas gracias y encantada de estar contigo. ¿Por qué la gente la aplaudió tanto cuando usted habló? Tal vez porque dije verdad. ¿Qué verdades? Bueno, la verdad es que nos han tenido dominados, nos cuentan la historia como ellos quieren que nosotros la sepamos para podernos precisamente tener ahorcados, dominados y haciendo tipo carneros lo que ellos quieren que nosotros hagamos, ¿no? Y no tengamos voluntad propia ni planteemos las cosas para solucionar los problemas nuestros, ¿no? ¿Cómo se siente usted en este Congreso Nacional de Historia de Venezuela? Bueno, yo me siento muy contenta, he visto varios historiadores, ¿no? He visto al ministro que habló muy claro también, ¿no? Y creo que sí que Venezuela está haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista histórico por cambiar un sistema obsoleto que es el sistema capitalista está tratando a su manera, a la venezolana diría yo y tiene todo el derecho de hacerlo, de cambiar ese sistema tan opresivo y está trabajando por su pueblo. Y parte de eso es este Congreso para que la gente sepa cuál es la historia la pueda analizar y pueda pronunciarse ante eso y fundamentalmente para que los hechos pasados no se repitan. Usted viene de Perú, una nación que desafortunadamente durante una buena parte de su historia ha estado dominada por los poderes oligárquicos los poderes financieros o los poderes locales supeditados a las potencias occidentales y para nadie es un secreto que el discurso mediático que se maneja en Perú es que Venezuela es más o menos como el infierno y que ningún país del mundo debería ser como Venezuela sin embargo, usted está aquí usted piensa diferente Bueno, no sólo yo, somos muchos los que pensamos así, lo que pasa es que el poder mediático todo el rato está diciendo Venezuela se mueren de hambre, Venezuela no hay libertad Venezuela está en manos del dictador No dice en Venezuela todos estudian No dice en Venezuela no se pasa hambre, hay comida Eso no lo dice No dice en Venezuela se celebran congresos en plena libertad para que se discutan los temas históricos Eso no lo dice Como todo proceso en Venezuela, pues hay errores también Pero ellos qué hacen, magnifican los errores como si fuera ya lo último, ya se acabó porque este error lo cometieron Se hace camino al andar Solamente el que no hace nada no comete errores Entonces yo creo que sí, que Venezuela está en un camino y no será única Claro, como tú dijiste antes, la oligarquía, los poderes fácticos Sí, han cerrado filas contra Venezuela porque tienen miedo de un Chávez en Perú porque tienen miedo de que el pueblo se libere y ellos van a perder su poder económico Por eso es que ellos se cierran, ¿no? Y trabajan sobre estructuras mentales para que la gente no piense, ¿no? ¿Sobre qué tratará su ponencia en este Congreso Nacional de Historia de Venezuela? Porque obviamente usted pronunció un discurso pero no es su ponencia principal ¿Cuál es su ponencia principal? Sí, mi ponencia es Tupac Amaro, Micaela Bastías y la participación de las mujeres en la Revolución Independentista de Tupac Amaro en 1780-81 Por ejemplo, en el caso de este episodio histórico al igual que ha ocurrido con Venezuela ha habido una fuerte carga de vilipendio en cuanto a la interpretación del hecho histórico como tal e inclusive de estigmatización de colocar al indio como algo atrasado el indio como algo malo el indio como algo del pasado y el europeo como el portador de la luz, del progreso Así es ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, en Perú para lo que es esta confrontación de visiones que obviamente aún, luego de 300, 400 y 500 años aún se mantiene vigente? Bueno, en Perú existe toda una corriente andina que es decir, el rescate de la cosmovisión andina mira, andino no es el que tiene una piel cobrisa andino es el que tiene una mente andina y un corazón andino puede ser de cualquier color, eso me interesa eso es racismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es estar rescatando se está trayendo, hablando el quechua estamos trayendo las costumbres la cosmovisión andina la filosofía andina no, por ejemplo, en torno a la mujer hay pariedad no es como la posición occidental judeocristiana la mujer nace de la costillita de Adán entonces, por lo tanto, la mujer es dependiente de no, ahí somos iguales mujeres y hombres somos paritarios somos iguales con los roles físicos que en algún momento como es la maternidad y la lactancia que sí es propiedad de la mujer hasta este momento, ¿no? Entonces, eso es pero estamos tratando de que las cosas vuelvan porque tuvimos una gran tecnología por ejemplo, Machu Picchu séptima maravilla del mundo pero nunca se dice quién la construyó eso no sirve, la construcción Machu Picchu es la maravilla ¿y cómo salió Machu Picchu? ¿quién la hizo? Señora Pilar, ya estamos llegando al final de esta parte de su entrevista pero quisiera que aprovecháramos que estamos transmitiendo a través de Venezolana de Televisión para todo nuestro país ¿qué le diría Pilar Roca, investigadora social peruana a los venezolanos que nos están viendo ahorita? Bueno, valoren lo que tienen valoren lo que el comandante Chávez les ha dado y pónganse a ver en otros países como el mío donde hay hambre, hay miseria hay desnutrición hay miles de problemas aquí tienen medicina con los problemas que puede haber valoren lo que tienen valoren su historia y proyecten un futuro a la venezolana Bien, muchas gracias entonces a Pilar Roca quien es ponente de Perú y que se encuentra en nuestro país para participar en este Congreso Nacional de Historia Es importante destacar que en el estado de La Guaira la historia también es un elemento principal de la política pública de gobierno ya que en el marco de este Congreso Nacional de Historia actualmente se está realizando un importante proceso de renovación de lo que es la parte colonial de la historia de La Guaira de hecho vamos a ver a continuación imágenes del trabajo que la alcaldía del municipio Vargas y la gobernación del estado de La Guaira están realizando para el rescate de la avenida Bolívar esto se encuentra detrás de la casa Huicospuana y actualmente se está desarrollando un intenso proceso de renovación urbanística para convertir a este lugar en un atractivo turístico de hecho este proyecto que está valorado en varios millones miles de millones de bolívares tiene por objeto recrear lo que era La Guaira colonial y ofrecer al turista un acercamiento a esa historia que muchas veces ha quedado solapada en los libros de historia la reconstrucción del casco histórico de La Guaira es un proyecto que estará finalizado en este año 2022 y que permitirá de forma grata y amena para los visitantes del litoral central no solamente disfrutar de las playas de esta bonita entidad sino también de su historia y a propósito de este proceso de renovación histórica de la zona colonial de La Guaira el equipo de 360 encabezado por nuestra compañera Kenia Ferrer tuvo la oportunidad de atestiguar y de ver directamente el proceso de renovación que se está haciendo de hecho nuestra compañera Kenia Ferrer se metió dentro de una de las edificaciones históricas que tiene más de 300 años de antigüedad y pudo hablar con los ingenieros quienes le ofrecieron una declaración exclusiva para 360 de cómo se está haciendo el proceso de renovación histórica del casco de La Guaira veamos muchas gracias bienvenidos ustedes también a esta preciosa obra de restauración del casco histórico gracias Eduardo coméntanos cómo de qué manera van a preservar la parte histórica de esta obra bueno precisamente aquí aquí los encontramos en un terreno que anteriormente se llamaba El Vivero aquí venía la gente hace 300 años a lavar a lavar su ropa y en este en este en este terreno pueden observar las técnicas constructivas nosotros estamos aquí conjuntamente con el Instituto de Patrimonio de la Nación preservando preservando y restaurando los sistemas constructivos que aquí se pueden apreciar en este terreno en esta casa en los restos de esta casa podemos observar fácilmente los sistemas constructivos que en ella en esa época se aplicaban había mucha piedra las paredes eran portantes paredes de 60 centímetros de espesor imagínense los elementos como la madera que podemos observar allí los dinteles el grosor de los dinteles de madera y sobre esos dinteles de madera se continuaba construyendo muros de 60 centímetros de espesor con sistemas constructivos con piedra mucha arcilla muchos bloques de arcilla hechos a mano adobe no tiene sí también hay sistema de adobe o sea usted en esta casa es muy representativa de los sistemas constructivos porque en ella hay de todo hay el bareque hay el adobe hay la piedra y hay lo que se llama aquí se utilizaba mucho anteriormente no había cemento pero si había la cal y el sistema constructivo con cal cal era el cemento era el elemento de la época para lograr adherir los materiales entonces puedes observar mucho ese tipo de materiales y eso todo lo que reconstruimos o restauramos aquí lo hacemos siguiendo las tecnologías que nos da el instituto de patrimonio de la época para que esto se cumpla y se restaure tal cual como se construyó en la época sabemos que tiene que ser exacto para mantener la parte histórica pero van a incluir un poquito de materiales actuales o todo va a ser como antes no en restauración en restauración no se pueden o sea si lo que estamos restaurando es la fachada o los elementos que rodean la casa ellos van a van a van a construirse tal cual como eran en la época ahora los elementos que vamos a incorporar nuevos elementos dentro de este preservando lo que existe ellos si pueden ser van a ser con elementos modernos o elementos materiales de la época por ejemplo ingeniero vemos que no hay texto como van a hacer el texto para mantenerlo fíjese en esta casa en específico se va se está manteniendo el perímetro de la casa y manteniendo unos retiros de 6 metros por ejemplo de cada pared de cada pared vamos a hacer una construcción dentro del terreno aquí vamos a hacer una construcción que va a tener tres niveles o sea que vamos a tener esta vista hacia el mar pero la persona que venga para acá va a lograr apreciar lo que se conservó de la época que es el perímetro de la casa y va a ser de dos pisos o se continúa de un piso no en este caso va a ser de dos pisos pero como le repito todos los visitantes van a poder apreciar que esta es una casa de hace 300 años que los elementos que se conservan de la casa son del perímetro porque era lo que había la estructura ingeniero eso que está mostrando el camarógrafo que era ahí antes hace 300 años porque vemos que hay una pared que lo divide con un marco que era eso ese era un portal de entrada hacia un área de lavadero imagínese usted entra hacia ese portal y a la derecha va a encontrar unos elementos donde la gente venía a tomar vamos a ir para el agua y ahí en esos elementos en estos elementos la gente procedía a lavar su ropa en estos elementos y aquí en esta escalera que usted logra ver que lo llevaba hacia otro nivel allí en ese elemento había unos colgaderos de ropa imagínese entonces la gente venía lavaba la ropa acá había más lavaderos por supuesto lo que pasa es que estos son los únicos que se preservan de la época y subían y tendían la ropa a lavarla allí que tal bueno ya hablamos de 300 años atrás ahora vamos a hablar brevemente de lo que va a ser a futuro ¿qué va a ser ahora esto acá? no esos elementos hay que preservarlos definitivamente lo que existe lo que encontramos se preserva y se hace como una especie de galería y de monumento donde la gente se le explica que era lo que funcionaba acá los elementos que encontramos en la restauración en lo que existe los restauramos y hacemos una especie de museo de lo que existe para que la gente tenga conocimiento de lo que había aquí hace 300 años pero va a ser algún tipo de restaurante por ejemplo ¿qué va a ser a futuro? sí aquí probablemente va a haber en el segundo nivel va a haber un gran mirador de lo que va a ser la ciudad histórica de La Guaira y en el primer nivel va a haber un área de cafetín de dulcería bien agradable manteniendo la época ¿no? como dijo el alcalde a Boris Castellar manteniendo todos los elementos de la época la gente vestida como eran los vestimientos de la época pero lo que siempre se preserva es que se le explica y se convierte en un museo que se le dice a la gente estas técnicas son de hace 300 años ustedes las pueden apreciar van a haber personas guías que van a explicarle a la gente cómo eran estos sistemas constructivos y por qué son tan importantes ingeniero cuando entré me llamó mucho la atención esa mata que está en esa esquina ¿se va a mantener? sí, sí definitivamente hay que mantenerla hay dos en cada esquina hay una es una mata de caucho se llama el árbol de caucho ¿cuántos años tiene ese árbol? ese árbol debe tener como 150 casi 180 años de vida es un árbol también que no es de la época de la colonia pero lo sembraron en alguna época y bueno fíjese la sombra tan importante que está generando sobre este lugar lo hace más mágico el lugar pero esto a futuro las raíces no pueden dañar al piso este es un árbol este es un árbol que desafortunadamente hay que estarlo controlando porque sus raíces se meten hacia los servicios y pueden no levantan no es que levantan los pisos sino que van buscando la humedad sobre los servicios y eso puede causarnos problemas pero hay que estarlos monitoreando para que tumbar un árbol de esa magnitud con esa edad pues sería un crimen ecológico hay que hay que monitorear este tipo de vegetación que también es muy agradable bueno ingeniero esta entrevista está muy interesante porque retrocedimos 300 años atrás pero tenemos que devolver con Boris Castellano y el alcalde porque si no se puede molestar lo hacemos ok muchas gracias muchas gracias a ustedes por la entrevista adelante Boris adelante Boris Kenia Ferrer por esta entrevista desde el casco histórico de La Guaira que en este preciso momento que estamos hablando con ustedes se encuentra siendo objeto de un profundo proceso de renovación y a esta hora nos acompaña un historiador y no cualquier historiador el cronista de La Guaira que tiene más de 18 años en esta labor y que no es otro que Jesús Cumare uno de los participantes de este Congreso Nacional de Historia y que a partir de este momento se une a 360 bienvenido muchas gracias Boris gracias por la invitación bueno celebrando este hermoso congreso gran congreso hemos batido récord tanto de participantes como de ponencias más de 1400 personas participando más de 530 ponencias más de 12 países presentes acá con nosotros con ponencias presenciales y vía Zoom y bueno estamos en una gran fiesta en La Guaira recibiendo a nuestro compatriota de todos los estados los 23 estados tienen presencia en el Congreso el día de hoy hay algo que me ha llamado mucho la atención de este Congreso y es que usualmente como es un Congreso de Historia uno tiende a imaginarse de que son eruditos de que son académicos de que son personas muy acicaladas pero me ha llamado la atención de que en lo que va de las primeras dos horas de este Congreso hemos escuchado unos discursos incendiarios apasionados muy políticamente motivados sobre el tema de lo que es es la necesidad de la conciencia histórica y de asumir la historia no como algo del pasado sino como un hecho vivo háblenos un poco de ese espíritu que estamos percibiendo en el arranque de este Congreso claro Boris no solamente eso hemos establecido que el Congreso de La Guaira no sea un Congreso solo para historiadores por lo tanto tenemos un programa que se llama El Pueblo Cuenta Su Historia donde los gobiernos comunitarios tienen una participación importante no sometidas a la frialdad de la ponencia sino un poco más ligera donde gente común y corriente sobre todo adultos y adultas mayores puedan contar experiencias sobre historias locales sobre experiencias de vida que no sea un Congreso solo para eruditos como tú dices para historiadores sino que el pueblo pueda participar y por supuesto la pasión que nos llama el hecho de que el Congreso esté enmarcado en los 30 años de aquel 4 de febrero y en los 20 años de aquel 11, 12 y 13 de abril que bueno que lo estamos conmemorando que nos llena de pasión de pasión patria y por supuesto eso nos permite tener una posición bien clara ante el país y por supuesto eso hace pues que nuestra posición sea bien bien fuerte y bien como tú dices incendiaria hemos visto en estos años de la revolución un proceso que se ha denominado la descolonización de la memoria que en el caso de la revolución ha ido un poco más allá y ha ido a la descolonización de los nombres por ejemplo ya no tenemos el Parque Nacional El Ávila sino el Parque Nacional Guaraira Repano ya no tenemos la autopista Francisco Fajardo sino la autopista Gran Cacique Indio Huaycaipuro y yo hago esta mención porque quizás la gente no lo sabe pero cuando en el Estado Vargas surgió la iniciativa de que se llamara Estado La Guaira usted junto al General Jorge Luis García Carneiro fue uno de los promotores del cambio del nombre ¿por qué? ¿qué significa La Guaira? ¿cuál es su etimología? ¿su raíz histórica? bueno el proceso va mucho más allá desde hace más de 15 años hemos estado proponiendo el cambio de nombre de esta entidad inclusive hacia el año 86 cuando se creó el municipio Vargas estuvimos proponiendo allí que por lo menos se debatiera el nombre del municipio nosotros estamos en un proceso de transformación de la nominación de nuestras comunidades que vaya más en consonancia con nuestra identidad por eso hemos estado no solamente en nombre del Estado sino muchas comunidades a las cuales hemos transformado su nominación pensamos que lo del Estado La Guaira tiene que ver más con nuestra identidad entendemos que hasta el propio epónimo José María Vargas era un guan gran guaireño un guaireño de pura cepa y nosotros pensamos y bueno y así lo pusimos en el debate así el pueblo lo entendió que nuestros elementos identitarios deben estar por encima de cualquier cosa es lo que nos identifica es lo que nos hace que seamos cada día más y mejores venezolanos el ser siempre guaireños y guaireñas Señor Jesús última pregunta estamos en vivo a nivel nacional para todo el país desde Zulia hasta Sucre todo el mundo nos está viendo en horario estelar en 360 ¿qué le diría usted al país que nos está viendo? Es necesario conocer nuestro pasado para poder comprender nuestro presente y construir un mejor futuro el pueblo que no conoce tu historia está amenazado con repetirla por supuesto nosotros no podemos repetir esa historia nefasta que estamos decididos a superar y por supuesto el Congreso de Historia donde está participando vamos con información de último minuto que se está generando a esta hora bien gracias a nuestros compañeros de la noticia que a esta hora nos están ofreciendo esta información que de último minuto se está generando en las fuentes del alto gobierno y continuamos en el Congreso Nacional de Historia en compañía de José Alejandro Terán el anfitrión de este Congreso Nacional bienvenido a 360 gracias gracias y bienvenido a la Guaira y bueno a esta experiencia histórica en este abril de lealtad abril de compromiso abril de trabajo abril que nos hace pensar siempre en las capacidades de un pueblo de movilizarse para defender su soberanía y su constitución y a su presidente Chávez como lo hizo ya hace 20 años en un abril del año 2002 que rápido se han pasado 20 años mucha gente nos ha escrito por Twitter que donde estamos ahorita que es un sitio muy bonito que le respondería usted a nuestra audiencia estamos en la plaza Bolívar Chávez ubicado en el corazón de la Guaira en una hermosísima plaza construida por la revolución y nuestro general Jorge Luis García Carneiro y bueno y hemos estado trabajando en la rehabilitación de su fuente en toda esta belleza pues que realmente es el atractivo principal para quienes nos visitan sobre todo la ciudad capital se toman fotos donde dice acá las letras de la Guaira así como en nuestra cinta costera así que invitados todos a la Guaira ¿por qué la Guaira fue seleccionada como sede para este Congreso Nacional? yo creo que tiene que ver también con un elemento de reivindicación histórica porque la Guaira ha sido invisibilizada por la historia cuarta republicana cuando uno hace análisis de la historia uno ve que se limita apenas a un cuarto de página en los libros de historia de Venezuela la participación de la Guaira en el proceso de emancipación como por ejemplo le nominaron la conspiración de Manuel Gual y José María España y solamente un cuarto de página de la historia que nosotros estudiamos en mi época en la década de los 80 década de los 90 ha sido la revolución bolivariana quien ha reivindicado sobre todo los aportes que se hicieron desde este territorio principal puerto de entrada del país por donde ingresaron pues las ideas los principales libros por donde llegó precisamente Picornel y que estuvo aquí privado de libertad en el exilio luego de la revolución de San Blas y que se encontró con José María España en estos caminos acá del mal llamado Camino de los Españoles se encontraban Simón Rodríguez José María España Manuel Gual a construir lo que sería la emancipación de nuestra América y yo creo que con un gesto hermoso de la red de patrimonio de historia de nuestro país seleccionaron a esta ciudad para reivindicar el rol de la Guaira y los aportes que tuvo la generación bicentenaria de la Guaira en lo que fue el proceso de independencia pero sobre todo los aportes a lo que tiene que ver con este proceso de emancipación definitiva que está liberando el pueblo venezolano Gobernador un poco más temprano en nuestro programa 360 del día de hoy hicimos un pase con Kenia Ferrer al casco colonial de la Guaira el cual pudimos ver con nuestras cámaras está viviendo un profundo proceso de renovación háblenos un poco de esto si eso es un sueño que hemos tenido los guaireños y las guaireñas y creo que este congreso de historia ha servido como catalizador para acelerar un conjunto de acciones que venimos emprendiendo en conjunto tanto la alcaldía de nuestro municipio el alcalde Suárez Maldonado con la gobernación y el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro fundamentalmente para la rehabilitación de lo que es en una primera etapa la calle Bolívar de la Guaira y es una rehabilitación integral de las viviendas que se encuentran en torno a la calle Bolívar de la Guaira la protección de nuestro patrimonio mucho del cual todavía se encontraba afectado después de la tragedia de 1999 y que hemos hecho un trabajo profundo ahorita con el apoyo de Bolipuerto también en todo lo que es el sistema de drenaje de todo este 5 kilómetros de vialidad para poder garantizar así una reconstrucción verdadera del centro histórico de nuestra ciudad de la Guaira y bueno una vez que culminemos con la calle Bolívar que ya estamos finalizándola extendernos a todo este pueblo de la Guaira y a sus símbolos como lo es ese que vemos ahí enfrente de Bori que es la ermita en esa iglesia que sobresale allá en esa montaña estuvieron los restos del padre libertador cuando fueron traídos de Colombia en el año 1842 precisamente por el doctor José María Varga y reposaron una noche ahí antes de subir por el antiguo camino de la Guaira a reposar en la catedral de Caracas Alcalde hay personas que nos están sintonizando hasta ahora y que quizás están interesadas en bajar a la Guaira al Congreso Nacional de Historia ¿cuáles son los lugares en los cuales van a estar realizándose las reuniones los debates cuáles son los horarios y hasta qué día la gente puede bajar a la Guaira para participar en este Congreso? Hoy estamos instalando el Congreso y ya se están dando los primeros foros en la Plaza Bolívar Chávez el Congreso tiene inscrito 530 ponencias que la pueden ver en la página del Congreso precisamente ahí están descritas en horario entre 9 de la mañana y 5 de la tarde hay unos 1700 participantes de los 23 estados del país el Distrito Capital hay 12 países participando importante destacar Bori que tenemos un escenario denominado El Pueblo Cuenta Su Historia donde las propias comunidades y las redes cronistas comunales vienen a contar lo que es incluso su historia reciente como esa que te comentaba de hace 20 años desde la perspectiva de cómo vivieron las comunidades en los sucesos de abril del año 2002 o los sucesos de febrero del año 1992 cuando se dio la insurgencia de la rebelión cívico-militar liderada por el comandante Chávez así mismo tenemos ponencias también de nuestros estudiantes que han participado en precongresos de historia y que han sido seleccionadas las mejores ponencias para poder ser presentadas este congreso se inicia hoy hasta el próximo viernes 8 de abril ¿en qué lugares? se van a realizar en toda la ciudad histórica de La Guaira donde está la Casa Guispuscuana y sus alrededores en toda la calle Bolívar tenemos habilitado 13 espacios que servirán de aulas de clase abiertas para la participación del pueblo todo el día con una cantidad de ponencias interesantísima repito son 530 ponencias un récord histórico en este lo que ya se pronostica será el mejor congreso de las 16 ediciones nacionales que se han hecho y de las 3 internacionales que se están celebrando dicho por los propios voceros de la red de historia memoria y patrimonio de esta manera que le invitamos a participar porque en el marco de este congreso también va a estar amenizado por la música de los antaños del estadio por ejemplo que se van a presentar en la calle en la plaza Bolívar frente a la guispucuana de nuestra ciudad histórica así como también el grupo café panela grupos de tambores ¿usted va a cantar? por supuesto que sí usted sabe que no pierdo la ocasión de disfrutar la cultura nuestras manifestaciones y tradiciones que tiene nuestro pueblo de La Guaira y sobre todo dar a conocer a todos nuestros invitados internacionales y nacionales las bondades que tiene La Guaira como riqueza cultural y patrimonial y así mismo cuando se pega esto con la semana mayor con la semana santa igualmente vamos a estar ofreciendo también de las empresas de turismo de la gobernación distintas ofertas de servicios turísticos y recreativos para ver si todos estos estudiantes de historia y visitantes que tenemos a nivel nacional se nos quedan una semana más conociendo las bellezas que le podemos ofrecer en nuestro estado La Guaira obviamente en las filas de este congreso nacional de historia hay mucha gente motivada hay mucha gente encendida en sus discursos y en sus palabras pero como siempre ocurre hay detractores y de repente puede haber gente que dice bueno pero si la historia es una ciencia una disciplina del pasado ¿por qué darle tanta importancia en el presente? ¿cuál sería su respuesta ante un argumento como este? No bueno un pueblo que desconoce su historia está condenado a cometer los mismos errores la única manera de comprender de elevar nuestros niveles de conciencia y entender las realidades actuales es buscando las respuestas que las tenemos en la historia para así no solamente poder comprenderlo sino poder construir nuestro propio camino se hace camino a andar y ser los dueños de nuestro propio destino tenemos que conocer la historia a la derecha no le gusta que hablemos de historia a la derecha le gusta la palabra progreso pero no le gusta la historia pero primero porque no le gusta la historia porque ahí está precisamente la culpabilidad que tienen en muchas de las circunstancias que hoy vivimos quienes están los responsables realmente de tanta dominación de falsas historias que nos han contado como por ejemplo Ernesto Villegas nos decía hoy una gran mentira que fue en 1854 cuando se abolió la esclavitud en este país y prácticamente nos pintan a Monaga como un héroe y resulta ser que era insostenible el modelo ya de sostener a los esclavizados por las oligarquías que eran dueñas de ellos y que fue el Estado más bien que indignizó para que liberaran a los esclavizados de esta manera que fue un negocio para la oligarquía de 1854 liberar a los esclavizados y creo que fue la razón por la cual la oligarquía odió tanto a Bolívar porque Bolívar desde 1816 decretó la libertad de los esclavos y no se concreta sino hasta 1854 bien ustedes lo escucharon Alejandro Terán gobernador de La Guaira en exclusiva en nuestro programa 360 en vivo y en directo desde los remozados espacios de la plaza Bolívar Chávez un sitio muy bonito que usted definitivamente tiene que bajar a visitar agradecidos gobernador gracias a ti Boris y bueno los invitamos a todos a La Guaira bien vamos a despedir entonces nuestro programa 360 y lo vamos a hacer con un tema de amaranta la rama del chaguaramo con este tema muy bonito por cierto nos despedimos de nuestro programa especial de 360 en vivo y en directo desde La Guaira hasta la próxima ¡Gracias!